Música Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado viviría despacho y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar O busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música 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 Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme He de recordarme que contigo fui Muy despidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dedo triste como al recordar Un dedo que sale desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño grande que encierra pasión Y un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dedo triste como al recordar Un dedo que sale desde el corazón Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Y un cariño de estos que encierra pasión Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento, era brisa de mi camino Porque no me dijo, se acabó el cariño Y no sigo más Ay, porque no me dijo, se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma otra vez dolido Ya se le olvidó lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir Que quiere vivir De su sueño alimentando esa ilusión Es peligro al fin Aguas que van hacia el mar Aguas que van hacia el mar no regresen jamás Aguas que van hacia el mar no regresen jamás Aguas que van fuera el mar no regresen jamás Acuas que van hacia el mar no regresen jamás De su sueño alimentando esa ilusión Y ahora se le olvidó lo que prometió Sol en el mar no regresen jamás Y ahora hay que adorarla y la ilusión El silencio que hoy dejas tú lo vas a vivir Igual que en la montaña que sin río se quedó Un desierto sin oasis será tu vida Cuando crezca el mina por siempre tu herida vuelve a revivir Cuando crezca el mina por siempre tu herida vuelve a revivir Si eras como yo que tenía que golpear y golpear a la vida Era como yo con el mismo calor de dos velas encendidas Sorprendido estoy que hice esa pasión siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador luchando a vencer Él se juega su batalla y yo el amor no quiero perder ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Como quisieras bajar a las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante lograr me vuelvas a adorar Y matar mi dolor y yo Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Que ven el hombre casi no se nota Me ves triste que lo haga una mujer Porque tiene de valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me heriste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que me ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan vicino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y yo, yo soy un hombre, un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú no me respondes todo lo que yo Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que me ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo ¡Adiós! 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 Dios le dijo al hombre ¡Adiós! 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 Sabes bien que me ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya Sabes bien que la falla fue tuya Y que alce la mano si existe un hombre Que haya tropezado solo una mujer No, ninguno lo hace y la que escoge Y es porque la quiere y la adora también Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí, que me maldices Ha serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y esta corazón, que me maldices Si diferente ya nunca serás, como me duele, te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás Porque ya nadie te desvela, dará tu amor Te deberá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldices, que te maldices Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy en la alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Música Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez, escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte es ya la ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen Como eres solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón negarlo sería más triste Que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación Ya la suerte es de ya de esa sí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Ya la suerte es de ya de esa sí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Hoy que estás letras que yo escribo Son para oírse Hoy que estoy triste Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado viviría despacho y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejo que salen desde el corazón Música Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme Es de recordarme que contigo fui Muy despidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración ¡Tan más sublime! Con doces que asignamos desde el corazón Solo te ha de cantar Un cariño de estos que encierra pasión Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento, era brisa de mi camino Porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más Ay, ¿por qué no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más? Bendito Señor, y ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo Si vieran como estoy, otra penestrena mi alma otra vez dolido Ya se le olvidó lo que prometió, pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador, que quiere vivir De su sueño alimentando y su ilusión, espejismo al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué no tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar, no regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar ese amor tan real? Tan real como Dios Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba y por qué Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba y por qué Tú, tú sabías que te adoraba y por qué El silencio que hoy dejas tú lo vas a vivir Igual que en la montaña que sin río se quedó Un desierto sin oasis será tu vida Cuando crees termina por siempre tu herida Vuelve a revivir Cuando crees termina por siempre tu herida Vuelve a revivir Si eras como yo Que tenía que golpear y golpear a la vida Era como yo Con el mismo calor de dos velas encendidas Sorprendido estoy Que hice esa pasión siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador Luchando a vencer Él se juega su batalla y yo el amor No quiero perder ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Como quisiera bajar a las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante lograr Me vuelvas a adorar Y matar mi dolor Y yo Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Ay, yo sé bien que te he sido infiel Pero en el hombre casi no se nota Pero es triste que lo haga una mujer Porque tiene de valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me diste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y yo, yo soy un hombre, un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú no me respondes todo lo que yo Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo ¡Adiós! 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 Dios le dijo al hombre ¡Adiós! 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 Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo ¡Adiós! 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 Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mi Que me maldices Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La ser techada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas que romperás Porque ya nadie te desvela Darás tu amor Te dolerá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Música 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 Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte Echada ya está Solo la madre No brinda traición Escrito dicen Tú mueres solo Un amanecer Acaba el tiempo Y el daño el amor Me siento joven Con ganas del mundo Para emprender Un nuevo sueño Que liberte Todo el dolor Hay ilusiones Que allí deben Permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón Negarlo Sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Música Y es en vano otra explicación Que a la suerte Este ya desasí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte Este ya desasí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.